hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia pues el videito de hoy es una breve reseña mi punto de vista y percepción sobre una fragancia de natura y pues esta vez les voy a platicar de ecos magia de amazonia esta versión es la versión anterior ya que actualmente la presentación tanto de la fragancia como de la cajita es diferente en cuestión de la fragancia es es más grande tiene más ml es exactamente la misma botella pero pues en grandecito esta que yo tengo tiene un contenido de 50 ml y pues como podrán apreciar pues es una fragancia que la verdad si he usado bastante es una fragancia que disfruto muchísimo y precisamente si le hago su reseñita ahorita es porque es ideal para otoño e invierno ya que esta fragancia es un floral que se siente bastante especiado amaderado y ligeramente balsámico entre sus notas florales tiene flor de loto rosa fresia peonia y las notas maderositas que tiene son de cedro copaiba cumaru y las partes especiales que les decía yo pues es la pimienta rosa abatonca por ipioca notas verdes de vetiver es una fragancia que siento yo que puede ser pues unisex porque pues tiene bastantes notas que quedan muy bien pues para ambos sexos es una fragancia que no es para comprar a ciegas porque pues si es un poquito fuerte yo la verdad la disfruto mucho nada más un par de atomizaciones y tengo pues para ver todo el día es una fragancia muy muy elegante si a ti te encantan los aromas especiados maderositos pues este aroma te va a fascinar porque pues así es como te decía yo un floral que se siente bastante especiado maderoso ligeramente balsámico les voy a compartir sus notitas está catalogada como agua de tocador y a pesar de que es un agua de tocador tiene la verdad una concentración bastante buena dura muchísimas muchísimas horas aunque bueno eso también depende de nuestro ph sus notas notas verdes flor de loto pimienta rosa fresia priprioca peonia pues no tiene la rosa pero la verdad yo le siento ahí la rosa vetiver copaiba abatonca cumaru y sed es una fragancia muy rica la verdad muy 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 rica ideal pues precisamente para este clima fresquecito si tú la tienes me encantaría saber si a ti te gustó o si ahora sí que no 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 te agradó porque tú la percibes muy fuerte y pues eso sería todo por mi reseñita de hoy les doy las gracias y nos vemos en la próxima ¡Bien!